Nesliana Tagul es una de las actrices turcas más reconocidas internacionalmente, especialmente en América Latina. Con su carisma y talento, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Es conocida por sus papeles en telenovelas exitosas como Kara Sevda, Amor Eterno, donde interpretó a Nean Sesin, y en Sefirin Kisi, La Hija del Embajador, donde dio vida a Anare Selevi. Su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionales le ha ganado numerosos premios y elogios, consolidándola como una de las figuras más prominentes de la televisión turca. Desde sus primeros pasos en la actuación hasta convertirse en una estrella internacional, la carrera de Nesliana Tagul es una historia de dedicación y éxito. En esta biografía, exploraremos su vida, su ascenso a la fama y su impacto duradero en la industria del entretenimiento. Nesliana Tagul nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por las artes escénicas y siempre soñó con convertirse en actriz. Criada en una familia de clase trabajadora, Nesliana aprendió la importancia de la perseverancia y el trabajo duro desde muy joven. Su oportunidad de ingresar al mundo de la actuación llegó a los 13 años cuando consiguió un papel en la película I. Kask, Primer Amor, en 2006. Su interpretación en esta película le valió el reconocimiento de la crítica y la apertura de puertas en la industria del entretenimiento turco. A pesar de su corta edad, demostró una madurez y un talento natural que impresionaron tanto a directores como a la audiencia. Nesliana continuó su educación mientras trabajaba como actriz, equilibrando sus estudios con sus compromisos profesionales. Participó en varias series de televisión, incluyendo Yaprak Dokumu y Ayad Deva Medillor, donde continuó desarrollando sus habilidades y ganando experiencia en la pantalla. Estos primeros roles fueron fundamentales para establecer su carrera y prepararla para los desafíos futuros en la industria del entretenimiento. El gran salto en la carrera de Nesliana Tagul llegó con su papel como Nian Sasden en la telenovela Kara Sevda, Amor Eterno, que se emitió entre 2015 y 2017. Esta serie no sólo se convirtió en un fenómeno en Turquía, sino que también ganó popularidad internacional, especialmente en América Latina. Kara Sevda hizo historia al convertirse en la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy Internacional, y la actuación de Nesliana fue reclamada por la crítica y el público por igual. Su interpretación de Nian, un personaje complejo y emocional, demostró su talento y versatilidad como actriz, catapultándola al estrellato. Después del éxito de Kara Sevda, Nesliana continuó consolidando su carrera con su papel en Sefirin Kisi, la hija del embajador, que comenzó a emitirse en 2019. En esta serie, protagonizó junto a Engina Kurek, interpretando a Nare Celebi. La química entre los protagonistas y la intrigante trama capturaron la atención de los espectadores, asegurando otro éxito para Atagül. Su desempeño en Sefirin Kisi fue muy elogiado, confirmando su estatus como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. A lo largo de su carrera, Nesliana Atagül ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Entre estos, destacan varios premios a la mejor actriz en ceremonias nacionales e internacionales. Su capacidad para interpretar una amplia gama de emociones y su dedicación a su oficio la han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento. Fuera de la pantalla, la vida de Nesliana Atagül también ha captado la atención de sus fans y de los medios. En 2016, Nesliana se casó con el también actor Kadir Doulu, a quien conoció en el set de la serie Fatih Arbide. Su relación ha sido muy seguida por los medios de comunicación y el público, y son considerados una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. La pareja a menudo comparte momentos de su vida cotidiana y viajes en sus redes sociales, mostrando su fuerte vínculo y amor mutuo. Nesliana también es conocida por su estilo y su interés en la moda. Ha participado en varias campañas publicitarias y ha sido imagen de marcas importantes, destacando siempre por su elegancia y carisma. Además de su carrera en la actuación, Nesliana se ha involucrado en diversas actividades filantrópicas y causas sociales. Ha utilizado su plataforma para abogar por la educación y los derechos de las mujeres, y participa activamente en campañas de concienciación sobre diversos temas sociales. En su tiempo libre, Nesliana disfruta de actividades como la lectura, el yoga y viajar. Es una apasionada de la naturaleza y a menudo comparte fotografías de sus escapadas al aire libre, mostrando su amor por la aventura y la exploración. A pesar de su éxito y fama, Nesliana Tagul mantiene una actitud humilde y agradecida, siempre expresando su gratitud hacia sus fans y su familia por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera. Nesliana Tagul ha dejado una huella significativa en la industria de la televisión turca y en la audiencia internacional. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales ha sido clave en su éxito, y su trabajo ha resonado profundamente con millones de espectadores alrededor del mundo. Su papel en Karacevda no sólo la catapultó al estrellato, sino que también ayudó a popularizar las telenovelas turcas en mercados internacionales, contribuyendo al auge global del contenido televisivo turco. Además de su talento actoral, Nesliana es admirada por su autenticidad y compromiso con su trabajo. Ha demostrado ser una profesional dedicada, siempre buscando mejorar y desafiarse a sí misma en cada papel que interpreta. Su dedicación y ética de trabajo la han convertido en un modelo a seguir para jóvenes actores y actrices que buscan abrirse camino en la industria del entretenimiento. Nesliana también ha tenido un impacto significativo fuera de la pantalla. Su involucramiento en causas sociales y su uso de la plataforma para abogar por temas importantes han inspirado a muchos. Su trabajo en campañas de concienciación y su apoyo a organizaciones benéficas. Destacan su deseo de utilizar su fama para hacer el bien y generar un cambio positivo en la sociedad. A medida que su carrera continúa evolucionando, Nesliana Tagul sigue siendo una figura influyente en la cultura popular. Con numerosos premios y reconocimientos en su haber, y con una base de fans leal que la apoya, su legado en la industria del entretenimiento está asegurado. Su habilidad para conectar con la audiencia y su dedicación a su arte, garantizan que seguirá siendo una figura prominente en la televisión turca y más allá. Si te ha gustado esta biografía y quieres saber más sobre tus actores y actrices favoritos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Déjanos un comentario sobre qué otra estrella turca te gustaría que cubriéramos en nuestro próximo video. Saludos.